Hola, Ñon, ¿cómo están? Hoy les traigo un caso que conmovió a todo el país, pero generó una mezcla de sentimientos opuestos. Un país dividido. Algunos sentían empatía por la protagonista de este video y otros sentían impotencia, desprecio y hasta bronca. Hoy, en Expedientes Coreanos, el caso de la abuela de McDonald's. Cuando llegaba la tarde en aquel local de McDonald's, se repetía la misma escena. Una mujer con un piloto largo, sentada leyendo un diario en inglés, algo no muy común entre personas de su edad. Solo personas de una clase pudiente solían acceder al aprendizaje de un idioma extranjero hace unas décadas. Su taza de café, ya seca por dentro, revelaba que su estadía en la cafetería había sido larga. Un cabello blanco y prolijamente peinado. Había vestigios de que tuvo años mejores, que en algún momento perteneció a una clase élite de Corea. Lloviera o no lloviera, el look era el mismo. El piloto color beige, que se notaba que tenía unos cuantos años de uso y de falta de lavado. Era raro verla interactuar con alguien. Se quedaba hasta la madrugada en el mismo asiento, tras cabecear varias veces. ¿Quién era esta señora? ¿Por qué hacía esto todos los días? ¿Será que no tenía casa? ¿No tenía familia? Tanto fue el misterio que un equipo de televisión fue alertado por el caso y comenzó una investigación, que reveló detalles que dieron un giro inesperado. Curious Stories Why es un programa del canal SBS de Corea del Sur que muestra casos curiosos que ocurren en el país. El 24 de diciembre de 2010, transmitió un episodio donde tenía como protagonista a esta mujer, la cual terminó siendo bautizada como la abuela de McDonald's. La emisión logró una gran repercusión, por lo que el 14 de enero de 2011 salió un programa más detallado donde las personas se quedaron intrigadas con esta mujer. El equipo de producción le siguió los pasos. Su día comenzaba temprano en otra cafetería bastante moderna. Luego se dirigía a una iglesia. Después de la misa, comía en el comedor de la iglesia. Y la próxima parada era ese McDonald's de donde empezó todo. Mientras más detalles se revelaban, más intriga generaba esta señora. Cuando el productor le intentaba dar charla, esquivaba con cierto fastidio las preguntas de quién era, qué hacía, por qué repetía todos los días esa rutina, y cada tanto mezclaba frases en inglés. Hasta que, ante la insistencia del productor, soltó una frase. Dijo, Estoy esperando a él. No puedo estar en cualquier lado. Tengo que estar a su altura. Así es. Estaba esperando a su príncipe azul, en otras palabras. El productor quedó atónito ante esas declaraciones totalmente inesperadas. Y cuando le ofreció ir a comer, le dijo con una seguridad inusitada que solo comería en un hotel de categoría y que solo viajaría en taxi. A ver, ¿Quién era esta abuelita? ¿Qué fue lo que le pasó exactamente? Entre los espectadores fueron varios los que la conocían, de otros momentos de su vida. Compañeros de la universidad, de trabajo, todos al enterarse, se extrañaron de encontrarla viviendo de esta manera. Comentaron que hacía tiempo que no tenían contacto con ella. Y recordaron un poco cómo era su comportamiento en las décadas que fueron colegas de trabajo. Recalcaron lo excéntrica que era. Por ejemplo, cuando compraba comida, solo comía cosas compradas de shoppings de categoría. Su nombre era Kwon Haja. Era la séptima hija de ocho hermanos. Fue una niña muy esperada. El sexto hijo había muerto, por lo que un nuevo bebé fue muy buscado por el matrimonio. Y su nacimiento fue motivo de celebración. Precisamente desde su nacimiento, fue tratada como una princesa. La favorita entre todos los chicos. Algo que obviamente no fue muy bien recibido por el resto de los niños. Siempre tuvo los mejores juguetes, las mejores ropas, se le cumplieron todos los deseos. Y al crecer, fue la única que recibió una educación digna de ricos herederos. En 1959, asistió a la Universidad de Hanguk, donde ingresó al Departamento de Francés. Trabajó en la diplomacia coreana durante 18 años, incluyendo en el Departamento de las Naciones Unidas. Pero en determinado momento de su vida, algo pasó. Y terminó viviendo de manera solitaria e indigente. Sin familia ni amigos. Pasando gran parte de su vida en un local de McDonald's. Vistiendo ese gastado piloto que conoció mejores días. ¿Qué le habrá pasado? ¿Y por qué en un McDonald's? La persona que más datos aportó fue su hermana menor. La única pariente de la familia directa que quedaba con vida. Ella contó cómo fue su vida de niños. Las diferencias que los padres hicieron con respecto al resto de los hermanos. Que Kwon Haya fue la única en tener la oportunidad de estudiar en los mejores lugares. También habló sobre las ideas que su madre le había inculcado a su hermana desde pequeña con respecto al amor y un futuro marido. Que este debía ser alguien importante, con dinero, que le permitiera ir una vez a la semana al sauna de un hotel. Suena a la trama de algún k-drama, ¿verdad? Tuvo varios pretendientes, pero cada vez que alguien golpeaba la puerta de su corazón, su madre se oponía, diciéndole que alguien mejor aparecería, que no era suficiente. Ahora sí, empezaba a armarse el rompecabezas de la vida de esta abuelita. Después de que la entrevista se volviera conocida, ex colegas quisieron ayudarla para que tenga un lugar donde dormir, pero ella rechazó, diciendo que el barrio en que vivía su ex colega no era muy pudiente, y allí no podía recibir a su príncipe azul. Los rastros de orgullo con los cuales sus padres la criaron desde muy pequeña salieron a flote una vez más. Los sentimientos de compasión y pena de una parte de la audiencia se empezaron a mezclar con impotencia y hasta bronca. ¿Cómo se podría ayudar a una persona en esas condiciones? ¿Había que resignarse y abandonarla? A la pregunta de ¿por qué un McDonald's? Tal vez era porque hace unas décadas la cadena de hamburguesas era un símbolo de estatus, ya que solo niños ricos comían allí en Corea. ¿Tal vez eso? ¿O será que realmente tuvo alguna experiencia romántica en ese lugar? Quedaron muchas dudas de cómo llegó a esa condición casi indigente tras una vida profesional. Este caso sacó a relucir algunos temas sociales. Muchos de ustedes habrán visto en diferentes dramas el tema de las clases sociales. No es algo poco común que los padres se opongan a relaciones y futuros matrimonios porque no los consideren una buena opción por ser de una clase menos favorable. Con el tiempo llegó una persona a su vida, pero no fue su príncipe azul, sino una joven canadiense llamada Stephanie, de 28 años de edad, quien terminó siendo la única y última persona con la que tuvo una relación. Se conocieron un día, justamente en un McDonald's. La anciana comenzó a hablarle en un perfecto inglés y le empezó a enseñar coreano. Se juntaban cada miércoles, donde mantuvieron largas charlas sobre temas distintos como las viejas películas del antiguo Hollywood que tanto le gustaban. Algo que recalcó Stephanie es que para ella la mujer no tenía ningún tipo de enfermedad mental como muchos suponían y que hablaba perfectamente, que compartía recuerdos de su pasado sin desvariar, así que para ella la causa de su situación era otra. Dio a entender que podría haberse debido a sus opiniones diferentes políticas, que al parecer no iban muy acordes con su lugar de trabajo, pero no dio más detalles al respecto. Stephanie se convirtió en la única amiga que tenía en el mundo, y la única de la que se dejó ayudar un poco, aunque no del todo. La abuela de McDonald's decidió seguir viviendo a su manera, esperando por su príncipe azul que nunca llegó. En 2013, la anciana fue encontrada desmayada y le detectaron un cáncer terminal, y falleció unos meses después. Su cuerpo fue cremado y aunque las autoridades trataron de comunicarse con algún familiar, todo intento fue inútil. Vivió 73 años y la única persona que se acercó al cementerio fue Stephanie. Su vida quedó expuesta al país, pero también se vio una realidad con muchas problemáticas sociales. Abuelos y abuelas, solitarios y abandonados, salud mental en la tercera edad, diferencias de clase social, la esperanza de alguien que espera toda la vida que otra persona, un príncipe azul, le salve la vida. Cuando su muerte se hizo conocida, muchos expresaron su tristeza. Incluso un internauta dijo, ella era una abuela extraña, un periódico inglés, una biblia, café, un abrigo y zapatos viejos que increíblemente lucían ordenados. Hasta acá, chingos, el video de la abuela de McDonald's, un caso que dividió al país. ¿Ustedes conocen una historia así? ¿Qué creen que le habrá pasado? ¿Cómo se podría ayudar a una persona así? Gracias por estar del otro lado, gracias también por todos los comentarios tan respetuosos y críticas positivas que me fueron compartiendo en los anteriores videos de expedientes coreanos que, por supuesto, también te invito a que puedas ver esos casos que han sido tremendos e impactantes en Corea. Cuídate mucho, porque eres súper valioso o valiosa. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.